En la República Dominicana, soy José Elizabeth Mázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el altísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como cada sábado, gracias a Dios de nuevo, a mi querido compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Ha faltado decir hermano, espérate. Hermano, como siempre, muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que siempre están pendientes de Paneo Semanal todos los sábados, de 10 a 12 meridiano, trayéndole las informaciones y los puntos de vista y opiniones más relevantes de lo que ha ocurrido en esta semana. Tú sabes, yo tenía un amigo que tenía una novia estrávica. Ajá, eso es visca para los que no conocen el término. ¿Y tú sabes por qué terminaron? ¿Por qué? Porque tenían puntos de vista diferentes. Siempre. Así es, nosotros vamos a iniciar con uno de los acontecimientos más importantes que se ha sucedido en estas, diría, estas dos últimas semanas, porque ya tiene un par de semanas, el asunto de las filtraciones de documentos de inteligencia de los Estados Unidos. Otra vez, otra vez, se filtran documentos de clasificación supersecreta o secreta, top secret, y vuelve a estar en la palestra el tema de las filtraciones. Hay que recordar que han habido muchas filtraciones a lo largo de la historia de los Estados Unidos, y han salido y han sacado trapitos al sol de cómo opera a lo interno la inteligencia de los Estados Unidos. Hay que recordar los famosos Pentagon Papers, los papeles del Pentágono. Así es. Daniel Ellsberg. Pues, Daniel Ellsberg era un periodista que estaba cubriendo la fuente de Vietnam. Y, pero, antes de eso, hay que decir, y ese caso de Pentagon Papers es un caso emblemático, ¿por qué la primera gran filtración que se conoce después de la masificación de los medios de comunicación? Exactamente. Antes de eso, no había medios de comunicación masivos. Exactamente. Entonces, a partir de eso es que surge. Correcto. Por eso es que quiere esa preponderancia. Así mismo es. Los Pentagon Papers son unos documentos que Daniel Ellsberg logra sacar y fotocopiar, porque era una tecnología nueva, la fotocopia, se hacía mucho más rudimentario de lo que nosotros ahora conocemos, pero él se da cuenta del interés de las altas esferas militares norteamericanas en tapar lo que realmente estaba ocurriendo en Vietnam y de la forma que operaban los militares en Vietnam y cómo la operación Vietnam se estaba utilizando para fines políticos internos de los Estados Unidos. Y entonces ahí sale este periodista que tenía un nivel ético incuestionable, logra mirar las operaciones y se da cuenta de que él tiene un deber de informar a la ciudadanía de los Estados Unidos y de manera clandestina se apropia de unos documentos, los fotocopia y los devuelve. Y entonces comienzan a contactar a medios importantes para publicar esos artículos. Los medios, que era la primera vez que sucedía, duraron semanas estudiando la posibilidad de publicarlos o no. Y hubo todo un gran debate hasta que finalmente, por la gravedad de los hechos que se filtraron ahí, y que se evidenciaron ahí, pues los medios de comunicación accedieron a publicarlo y a dar a conocer de manera muy controlada, ¿verdad?, para no hacer daño, porque había informaciones que pudieran haber hecho daño a los Estados Unidos. Bueno, pues ese es el proceso de cómo los Pentagon Papers llegan a la opinión pública. Y es el primer caso, como tú bien dices, Eliseo. Pero hubo otro caso más reciente, el de Bradley Manning. Bradley Manning. Un soldado Manning que ahora se llama Chelsea Manning. Que ahora es Chelsea porque se sometió a un cambio de sexo. Era un soldado, también de baja graduación, que tuvo acceso a documentos diplomáticos, los famosos Wikileaks. Así es. Él se hizo de esos documentos, vio mucha información que él entendía que debía dar a conocer con un criterio ético supuesto, ¿no? Pues no encuentra a otra persona más que a Julian Assange para dar a conocer esos documentos que durante mucho tiempo estuvieron filtrándose desde el Internet. Ya ahí cambia la película porque ya existe el Internet y ya se utiliza el Internet para comunicar a la población mundial. Y ahí estuvimos más de un año y pico mirando y conociendo todos los documentos que se manejaron entre las diferentes dotaciones o locaciones diplomáticas de los Estados Unidos, entre las diferentes misiones. Sí, porque fue un correo, o sea, lo que se filtró, lo que se filtró fueron documentación... De comunicaciones entre misiones y el Departamento de Estado. Exactamente. Es decir, él logró obtener los récords de comunicaciones entre las diferentes misiones y los reportes que esas misiones estaban haciendo a su Departamento de Estado, a la Cancillería de los Estados Unidos. El Departamento de Estado. Entonces, logra copiar y obtener esos cables, ¿verdad? Y se los entrega a Julian Assange, que a través del portal Wikileaks comienza con la colaboración de periodistas importantes de muchos medios en el mundo, pues logran ir paso a paso dando a conocer esos cables. Y ahí se conocieron informaciones muy valiosas, muy importantes, algunas sorprendentes de cómo y cuál era la opinión de los diplomáticos norteamericanos con respecto a cada uno de los países. Ahí estuvimos nosotros, había cables desde República Dominicana hacia el Departamento de Estado y de qué se refirieron, etc. Pues eso fue una de las filtraciones más amplias, más grandes, de mayor volumen. Y entonces, también hubo una filtración sobre una cárcel en Irán. Abu Ghraib. Abu Ghraib. La cárcel de Abu Ghraib, que también se filtró a la prensa de cómo operaba esa cárcel. Ahí recordamos fotografías de presos que estaban siendo torturados y humillados, incluso atacados sexualmente. Y posando con... Sí, sí, desnudos. Desnudos, con cables eléctricos, atados con cables eléctricos. Desgarradores las fotografías que se filtraron en Abu Ghraib. Es una cárcel en Irak que era utilizada por el régimen de Saddam Hussein. Y cuando se produce la invasión, cuando se produce la ocupación, pues es reformada para entonces utilizarse por el ejército norteamericano para los presos que fueron obtenidos en esa campaña. Pues así como estas grandes filtraciones... Hay otros casos, porque también en las filtraciones hay que definir lo que se llaman los whistleblowers. Los whistleblowers, los denunciantes. Que también son acusados por filtrar la información. E incluso hay una ley que regula a los denunciantes y que los protege de alguna medida. Le dan una especie de protección cuando lo que denuncia es un infringement a la ley. Una violación. Una violación a la ley. Y entonces son protegidos y se les protege la identidad en algunos casos. Pero eso raya mucho con la ley de espionaje. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces ahí es que está el detalle. No, y además de eso, hay dos casos emblemáticos. Son el caso de Snowden. Snowden, Edward Snowden. Edward Snowden, correcto. Y el caso de Reality League Winner, que es una traductora, una soldado de Estados Unidos que era traductora para la NSA, National Security Agency. Sí, la Agencia Nacional de Seguridad. Y ella fue condenada a cinco años y tres meses en una prisión federal de máxima seguridad porque filtró a la prensa documentos que hablaban de la supuesta interferencia rusa en las elecciones del año 2016. Ella fue la que denunció incluso eso. Y por denunciarlo, por supuestamente no usar los canales apropiados, pues también fue condenada. Ahora, hay que hablar un poquito de cómo es que funciona este sistema. Porque mucha gente cree o puede creer por el tema este de que es información confidencial y demás. O sea, ¿cuánta gente en Estados Unidos? Yo vi unos reportes del año 2019. ¿Sobre cuánta gente tenía el Security Clearance? Vamos a decir... Sí, sí, porque hay cinco niveles de seguridad. Exacto. Hay cinco niveles y en los Estados Unidos, por ley, hay unos niveles a los que tú tienes acceso a documentos de seguridad de alto nivel, los top secret, pero hay cinco niveles hacia abajo, en donde el Clearance, el nivel que tú tengas de acceder, determina qué documentos tú puedes ver y qué documentos no puedes ver. Bueno, para el año fiscal 2019 en Estados Unidos, ¿tenían acceso? ¿Eran elegibles o tenían acceso a información clasificada? ¿Tú sabes cuánta gente en Estados Unidos? 4.2 millones. Increíble. 4.2 millones. Eso es un reporte... A información privilegiada. ...del Office of the Director of National Intelligence, OTNI. 4.2 millones de personas con acceso a información clasificada. De esos, de esos, habían, tenían acceso, o sea, o accedían, tres millones de personas. Entonces, había un millón, un millón doscientos mil, un millón trescientos mil, que eran elegibles, pero no tenían acceso. Ajá. Solo ese año, solo ese año, fueron aprobadas un millón de aplicaciones para acceso. Impresionante. O sea, solo ese año, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Contrario a seiscientas mil que habían sido aprobadas en el 2018. O sea, se incrementó en un cuarenta por ciento en un año. Increíble. El nivel de aplicaciones. No hay más data después de ahí. Sí, sí, obviamente. ¿Qué pasa? Porque eso lo van publicando casi a cierto tiempo. Con el tiempo, sí. Pero, lo digo porque mucha gente puede pensar, decir, bueno, información clasificada, eso lo ven entre gatos. Sí, sí, no, no. Pero ya hace cuatro años lo veían, habían tres millones de personas. Es que el hecho de acceder a una posición electiva, cuando tú accedes a la posición por elección, te facilita ya por ley, te da acceso a un nivel, te corresponde a un nivel específico. Entonces, ¿cómo fue que sucedió esta filtración? ¿Y por qué esta filtración es tan particular? Es tan particular. Pues, hace varios días, hace varias semanas, que se viene hablando de una filtración que está corriendo en las redes, que está corriendo en el internet, y resulta que esas filtraciones corresponden a documentos de diciembre y enero. ¿Y cómo lo filtran? ¿Verdad? Diciembre y enero. Es decir, tiene mucho tiempo ya corriendo eso, y las autoridades, pues, con conocimiento o no, están tomando medidas para evitar el daño que puede causar esos documentos. Tú sabes qué es lo que pasa, Luis. Eso que tú estás diciendo, esa es la principal preocupación, porque, por ejemplo, Snowden, ¿qué filtró? Bueno, documentos... Sí, sí. Vamos atrás. Manning. Chelsea Manning. ¿Qué es lo que filtra? Bueno, documentos que tenían años. Sí, sí. Documentos que tenían cinco años, diez años. Muchos años atrás. Muchos años atrás. Exacto, muchos años atrás. Eso es lo que filtra Manning. ¿Qué filtra Snowden? Snowden filtra documentos que también eran... De alguna manera tienen una vigencia. No eran tan recientes. No eran recientes. No eran recientes. ¿Qué es lo que filtra a Reality Winner? Documentos que tenían un par de años. Porque a ella la agarran en el 2018, es que la procesan. Ella filtró documentos... De actividades que fueron hechas en el 2016. Exacto. Es decir, dos años. ¿Qué es lo que pasa? Que estos documentos que se filtraron ahora, eran documentos que tenían apenas dos meses. Exactamente. Que eran completamente relevantes a lo que está pasando ahora. Entonces, ¿cómo lo filtran? Porque esto es un escándalo muy diferente a los otros. ¿Cómo lo filtran? Bueno, a través de la plataforma de juego. De juego. De Discord. Es un servidor de Discord. En un chat. Yo participo en varios canales en Discord. Que es una plataforma, es un servidor de mensajería. Que utilizan, por lo regular, personas que juegan. Gamers. Personas que utilizan, de alguna medida, un juego. Y en esos servidores, que son individuales. No son centralizados. Para que tú tengas una idea. Son grupos que se abren. Son grupos que se abren, como los forums. Y se abre ese grupo y ahí se intercambia información. Entonces, los jugadores, sobre todo Minecraft. Que es muy famoso entre los jóvenes. Tu hijo debe jugar. Mi hijo en algún momento usó. Utilizan esos foros para discutir. Ahí está una película, Netflix. Entonces, ahí viene el detalle de lo que yo quiero llamar la atención. Tres semanas buscando dónde está esa filtración. Y no aparece. Y entonces, de buenas a primeras, sale una persona inculpado por esa filtración. ¿Qué es lo que pasó? Se descubre que un soldado de 21 años, un cabo, el equivalente a un cabo de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional. El National Air Guard. National Air Guard, que no es el mismo del Air Force, que es un organismo superior. Que es la Fuerza Aérea Estatal, vamos a decir. Estatal. De la época. Hay que explicar que no. Allá en los Estados Unidos hay una especie de clasificación. Hay una Fuerza Armada Estatal y una Fuerza Armada Federal. Que es la que protege a los Estados Unidos del exterior y otra que se utiliza a los interiores. Que protege los estados de las contingencias interiores. Interiores. Pues este es un soldado, 21 años, que tiene acceso top secret, Eliseo. Pero él, dentro de sus funciones, él es una de las personas que tiene acceso a informaciones ultra secretas. ¿Por qué? Porque él trabaja en la Fuerza de Ciberdefensa. Es en un departamento que es el que controla y regula las comunicaciones globales del ejército norteamericano. Las comunicaciones globales y la ciberdefensa. Fíjate que paralelismo con Reality Winner, traductora del NSA. Exacto. Snowden, NSA también. Exacto. Bueno, es que si está ahí es porque tiene acceso a los documentos, ¿verdad? Por eso es lo que digo. Son muchachos. Ahora, el muchacho, y por eso es que yo quiero llamar la atención en esos aspectos. Es un muchacho especialista en ciberseguridad. Una cosa muy específica, tecnológica, joven, generación Z, creo que es, y que juega porque es gamer. Es un muchacho, para la edad de nosotros es un muchacho que juega normalmente. Un jovencito, vamos a decirle. Para nosotros nos resulta difícil pensar que un muchacho, jugador de juego de video, tenga acceso ultra secreto a informaciones relevantes del día de hoy. Pero tiene las herramientas cognitivas y la formación que es la que se requiere para esos puestos. La que se requiere para esos puestos porque no hay ninguna persona mayor o adulta que tenga los conocimientos necesarios para hacer la labor que hace ese muchacho. Ese muchacho, Jack Teixeira, Jack Teixeira, es un gamer y él dentro de sus juegos, dentro de su vida diaria, dentro de sus hobbies, pues él tiene un grupo de amigos que juegan. ¿Y qué juegan? Juegos de guerra, hay juegos que son de realidad, de puntos, se llaman profiling, no me acuerdo cómo se llama, el tipo de juegos en el que tú te metes y juegas con más personas al mismo tiempo en la guerra. Y tú juegas en juegos muy realistas, cuestiones muy realistas. Pero entonces se da esa discusión entre un grupo y otro, no, eso no se produce en la vida real. Sí, y él le dijo, sí, yo sé que eso se está produciendo en la vida real, yo te puedo mostrar documentos para que tú sepas por dónde está la cosa hoy. Y entonces, esa persona hoy se sabe que se lleva documentos de su sitio de trabajo y los fotografía con el celular y los comparte con sus amigos de ese círculo de gamers, de ese círculo de jugadores de juegos de video. Y esos amigos, personas que participan en ese servidor de Discord, lo comparten en otro sitio, en otro foro, que es el foro de 4chan, que nosotros hemos hablado mucho de 4chan, que es un foro ultraderechista, donde se dan y se discuten todo tipo de teorías, por más increíble que sea, con piranoides, etc. Y después de 4chan se va a Telegram, Telegram que es otra herramienta, y después de Telegram entonces se va a Twitter, y es ahí donde comienza ya la población adulta a darse cuenta de que esas filtraciones están ahí. Entonces, ¿por qué es importante esas filtraciones? Bueno, ahí hay informaciones muy delicadas, muy delicadas de operaciones que están corriendo ahora mismo en Estados Unidos. No, y que sobre todo, que se conectan mucho con parte de la narrativa que había sobre el conflicto de Ucrania. De Ucrania, sí. Habla del problema, que parece que es real, porque ya ahora está saliendo ahí, el problema de la falta de municiones. Así es. Ahí hay unos pronósticos que son bastante preocupantes para el sistema, o sea, para la estrategia, o sobre la situación de Ucrania más bien. Hay preocupaciones sobre el tema de la defensa antiaérea, incluso hay un asunto delicadísimo para Corea del Sur, que se está hablando de un supuesto esquema que se estaría fraguando con Corea del Sur para suplir municiones a Ucrania. O sea, y también de la operatividad en el campo de tropas de la OTAN en Ucrania, que eso va muy conectado a la narrativa rusa. Los rusos han dicho todo eso, todo eso que se ha dicho ahí, lo están diciendo los rusos. Vamos a hacer una pausa para hablar de los ocho puntos que se filtraron ahí, los ocho grandes puntos que se filtraron en esta filtración. Y otra cosa también, cuando volvemos a la pausa, Seymour Hersh, el periodista ganador del Pulitzer, que escribió sobre la voladura del Nord Stream 2, escribió un artículo esta semana en su blog, con una información ahí bastante espinosa sobre el tema de Ucrania y la corrupción. Pero eso lo vamos a ver cuando volvamos de la pausa. Esto es pano semanal, no le cambien.